La ausencia del agua en las viviendas de Guaral se ha convertido en una gran preocupación para los pobladores de las diferentes partes de la ciudad. Es así como esta vez visitamos el asentamiento humano José Olaya y Lanchonquín para constatar las quejas que hacen los vecinos a causa de la falta de este importante elemento que sirve para vivir. Casi la mayor parte no tienen agua. Tienen que buscar por acá, por el que tienen. Por ejemplo, una manzana viene un día, al otro día lo secan, al otro día viene para otra manzana, así está. A veces no nos avisan, a veces sí dicen, pero a veces no avisan. No avisan. ¿Cómo podemos ni lavar nada? Este día, por ejemplo, dos días no ha habido. Han secado justo, no nos avisaron, se cueva el agua. A veces uno nos junta y ya pues con qué se cocina. No, de nosotros es peor. Este mazo me dice que diario viene, un día, mejor dicho, mensual, 15 días estoy utilizando. Ahorita no tengo agua. Mañana voy a tener, pasar, mañana no tengo, dejando un día, dejando un día de agua. ¿Y ahora cómo hace usted para tener agua esos días que no hay agua? Tengo que juntarme. ¿Junto usted? Junto en mi tacho y ahí tengo que tener guardado todo. ¿Eso le alcanza? No me alcanza para lavar ropa. El día que llega agua tengo que lavar como siempre. Bien jodido con esto. Ahora, ¿cuántas personas en su vivienda? Hay seis. Ahí tengo tres nietitos. Ellos necesitan agua diaria para que bañen, para que tomen, para todo. Agua es. Para cobrar, ahí están, al toque. Cuando le llega a pagar la mensual, al toque vienen, le cortan agua. En este sector se puede encontrar mayormente a las personas de la tercera edad y niños, siendo los más perjudicados. Ellos manifestaron que para abastecerse de agua, tienen que estar buscando en las viviendas de otros vecinos. Y además, ahora poquitito está viniendo mi señorita, que nos hagan, por favor, pues, darnos agua, abasta, que nos quejamos. Ahora, ¿eso no es suficiente para abastecer a toda una familia de repente? Sí, yo vivo solita y a veces ni para regar mi casa me alcanza. Ahí va a visitarme la mamita, a veces ella ve poquitito viene agua. Yo solita vivo, pero no somos ni bastante. Y así, para mí, también, muy poco para regar. Hay veces estoy bañando, se va el agua y estoy jabonado, me quedo, a veces. Y por eso, señorita, ustedes lo vieron, pues, como... Claro, la señorita nos dijo que nos iba a abastecer agua cuando entró el alcalde, pero no nos abastece nada. Más bien nos está quitando. Claro, al menos a mí, que yo soy una familia adulta y no tengo más ingresos, soy una sola familia. Al menos deberían tener el agua, por lo menos para... Claro, pues, el agua, cuando está peregrina, entonces uno se paga, como se llama, pues. Pero como no hay un día sí, un día no. Claro, pues, sí, bastante perjudicados estamos ahorita. Ahora, por la calor, peor, ya necesitamos más el agua. Esas personas solicitan a las autoridades que envíen un camión cisterna para que puedan abastecerse los días que no cuentan con este importante elemento, que es el agua.